Buenas noches familia de Morena Visión. En esta noche reunámonos y hagamos esta oración para pedirle a Jesús para que nos brinde la llave para abrir la puerta de la abundancia y la prosperidad. Acompáñenme con esta hermosa oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Jesús, hoy te alabo y te bendigo por todo el amor que tú tienes por mí, por acogerme con misericordia cuando me siento triste y por todas las bendiciones que tú me has dado. Gracias Jesús por mi vida, por mi hogar y por mi amada familia. Gracias porque tu mano generosa nos provee techo, vestido y alimento, y aunque de manera humilde nunca nos ha faltado lo fundamental. Hoy me acerco hasta ti para entregarte mis preocupaciones y necesidades, pues no puedo seguir luchando solo con mis fuerzas. Tú mejor que nadie conoces mis angustias, mis batallas, mis deudas. Es por eso que te pido que me des tu mano salvadora y que me ayudes a alcanzar todo lo que necesito para salir adelante. No quiero mendigar nada a nadie, porque te tengo a ti. Y tú eres el origen de la prosperidad y la verdadera riqueza. Por favor dame tu salud para seguir luchando en medio de mi fragilidad. Dame tu sabiduría para poder tomar buenas decisiones y entrégame tu llave de abundancia y bienestar, para abrir todas aquellas puertas que durante muchos años han estado cerradas. Señor, quiero llevar una vida digna y próspera. Quiero ser una mejor persona cada día y poder compartir con mis hermanos y con todo aquel que esté pasando por alguna necesidad. Por favor bendice mis pasos, líbrame siempre de todo mal, de las injusticias y concédeme la dicha de poder hacer las cosas bien, hacer felices a aquellos que están a mi alrededor y poder ser un humilde instrumento de tu obra. Amado Jesús, gracias por escuchar mi oración, por entregarme tu llave de abundancia y bienestar. Y gracias porque sé que tú vas a obrar para colmar mi vida y la vida de mis seres queridos con salud, victoria, propósito y bienestar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Buenas noches hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden suscribirse, regalarnos un like y dejarnos un comentario para que sigamos orando juntos. Que tengan una feliz noche y una bendecida mañana.